¡Aila! 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 Ya ves... Hoy que te has marchado No digo que he sufrido Ya mucho 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 que te he querido, te he sabido hoy por ti, pero solo me resta decirte adiós, sí, adiós y buenas vueltas, que dispuesto estoy a comer y ahogarme de ti. Yo sí quiero, te he querido, te he querido, yo sí quiero, soy muy triste con mi dolor, iré sufriendo sin tu calor, me he lepuliendo. Sin tu calor, me he querido, me he querido, me he querido. Es todo, mamá. Vamos a hacernos pinche relíquio, por favor. Pero que quite ese video y ponga otro. A ver, traigan. Oh, sí hay, tío. Sí hay. Sí. Hay que, hay en la bolsa. Ahí está prendido. ¿Ya no tiene la batería? Sí. Ya casi no tiene batería, mamá. Sí. Ahora, ahora, ya anunció que casi no tiene. Ahora voy a rapear. Escreímos. ¡Ah! Gracias por ver el video.